Música De alto cielo voy para Marcanay, Chihuahua, cuento, voy para Mayarí De alto cielo voy para Marcanay, Chihuahua, cuento, voy para Mayarí El cariño que me tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena Como sacudir el jive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar En aquel momento que veo, y así no puedo llegar De alto cielo voy para Marcanay, Chihuahua, cuento, voy para Mayarí De alto cielo voy para Marcanay, Chihuahua, cuento, voy para Mayarí De alto cielo voy para Marcanay, Chihuahua, cuento, voy para Mayarí De alto cielo voy para Marcanay, Chihuahua, cuento, voy para Mayarí De alto cielo voy para Mayarí Gracias.